Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Vimos a otro vídeo más, ya casi dos semanas sin subir vídeo, así que ya era hora y en esta ocasión os traigo todos mis videojuegos de ciclismo, desde los que jugaba cuando era pequeño hasta los que tengo a día de hoy así que bueno, vamos a empezar por los juegos que todos conocéis, que son los de Cyanide y distribuidos por Focus Home Interactive y bueno, vamos a empezar por el primero que sacaron, que era el Tour de Francia 2011, que es esto que tengo aquí este juego es el 2011, el primero de Cyanide para consolas, un juego realmente aburrido, ya os digo que era súper tedioso cada Tour de Francia, pues tardabas aproximadamente 24 horas, unas mecánicas muy simples y bueno, realmente era pues bastante malo si ya los que tenemos a día de hoy, pues a mucha gente aburren, pues imaginaos este el platino era, no difícil, pero sí muy tendioso, creo que había un logro que era terminar el Tour con todos los equipos y si un Tour ya tardaba 24 horas, pues imaginaos terminar el Tour con todos los equipos del juego la verdad, una auténtica locura, pero bueno, siempre está bien tener joyas de estas en la colección este es el primero que sacaron, el Tour de Francia 2011, vamos a verlo por dentro, tiene aquí el manual una cosa que en futuros juegos desaparecerá, y bueno, como veis, aquí está el juego y bueno, uno de los primeros, bueno, el primero que sacó Cyanide para consolas vamos a pasar con el segundo, vamos a dejar este por aquí aquí tenemos el 2012, una auténtica joya, un juegazo de los mejores del Tour de Francia uno de los mejores juegos que hemos tenido, una escala buenísima, kilómetros realmente largos pero que se hacían muy muy entretenidos, mecánicas muy buenas, la primera vez que vimos el cambio del plato en el juego una mecánica que realmente es buena y que bueno, en los últimos años la han acabado eliminando aquí tenemos el 2012, como digo, uno de mis preferidos, muy bueno para empezar y bueno, nada más que decir, de los mejores hay otro que también me gusta mucho, que lo diré pues ahora en un rato pero bueno, este es muy muy bueno, el 2012 también viene con su manual y aquí veis el disco este a día de hoy está muy muy barato, está muy barato vamos a pasar con el siguiente vamos a pasar con el 2013, que es la edición 100 el Tour de Francia número 100, aquí está el 2013, todos estos también están para Play 3 yo los tengo para Xbox, pero para Play pues también están otro juego bueno, era muy continuista, pero no era nada malo así que realmente bueno, sí que la escala se veía reducida algo que empeoró un poco el juego, pero no era un juego malo era un juego pues bastante bueno y bueno, era el tercer juego de Cyanide para consolas ahí veis Cyanide Studio vamos a pasar con el siguiente, el 2014 vamos a ver, lo tengo por aquí aquí lo tenemos, el Tour de Francia 2014 primera vez que el juego tenía el modo Pro Team, el modo carrera un modo carrera muy malo, porque cuando fichabas a cualquier corredor pues estaba dos veces en el juego tú fichabas por ejemplo a Alejandro Valverde y tenías a Alejandro Valverde en tu equipo y luego estaba el Alejandro Valverde del Movistar una cosa totalmente subrealista pero bueno, era la primera vez que se veía el modo Pro Team en el Tour de Francia aquí lo veis, temporada, bueno, Season 2014 el juego del 2014 y ya lo veis, este también trae aquí su manual y este pues lo tengo repetido vais a ver, aquí está el 2014 para Xbox 360 también lo tengo para Playstation 3 aquí lo veis apenas lo he jugado no he tenido la Playstation 3 pero bueno, cuando vaya a casa de algún amigo pues sí que lo cojo y también lo tengo para Playstation 4 este es para Playstation 4 también trae el manual y bueno, lo tengo repetido tres veces vamos a pasar ya con el 2015 que este pues está aquí en Xbox ya lo veis yo lo tengo para Xbox y este juego era otro de mis preferidos tenía tres dificultades tenía aficionado, profesional y campeón y es uno de los juegos más complicados del Tour de Francia ganar este juego en dificultad campeón era muy muy complicado sí que tengo el platino de este juego luego pasaremos a la consola y os lo mostraré pero era un juego muy complicado había una etapa de pavé que si no llevabas a Nibali te quitaban un buen trozo de tiempo y realmente ganar el Tour de Francia en dificultad campeón pues requiere un trabajo aquí lo veis es el 2015 no está el disco porque lo he estado jugando estos días quería volver a probarlo y este ya no trae el manual aquí el manual ya pues se lo cargaban querían ahorrar en papel así que aquí lo veis el 2015 pasamos otra vez con el 2016 aquí estamos Tour de Francia 2016 poco a poco pues el juego iba mejorando aquí pues tampoco tenemos manual el 2016 bastante bueno pero bueno muy continuista como os digo el 2016 vamos a pasar al siguiente aquí está el 2017 primera vez que podemos editar los stats de cualquier ciclista aquí ya podíamos hacer nuestros tours personalizados y bueno este juego también es bueno a mi me gusta no es nada malo pero bueno como os digo mis preferidos son el 2012 y el 2015 para mi esos dos son los mejores de Cyanide Studio falta el 2018 pero bueno como sabéis el 2018 este año me lo ha dado Cyanide y me lo ha dado en digital para las dos plataformas también he sorteado alguno en el canal pero bueno este año físico no lo he conseguido cuando te lo da alguna empresa pues te lo da digital pero bueno cuando esté más baratito de precio pues a lo mejor lo compro y así pues tengo la caja y la colección completa estos son todos los juegos que hay del Tour de Francia para consolas yo los tengo como digo en Xbox One y Xbox 360 pero prácticamente pues todos están en Playstation 3 y Playstation 4 estos son como digo los de consola vamos a pasar con otras joyitas que tengo por aquí así que bueno gente vamos a ello pues bueno gente pasamos con los juegos del Pro Cycling para PSP el primero fue este el Pro Cycling temporada 2007-2008 en la portada tenemos a Oscar Freide el splinter español del Rabobank y ya lo veis eran juegos muy buenos para esa época y más teniendo en cuenta que eran para portátil había muchas carreras había pues Giro, Tour, Vuelta clásicas como la San Sebastián Paris, Roubaix, Lieja, Bastón, Lieja y había incluso ciclistas legendarios no sé en cuál de todos creo que en este no pero en los próximos sí que incluyen ya pues a ciclistas como Mer, King Durán, Pedro Delgado y bueno ciclistas de ese estilo estos juegos eran muy buenos y encima eran económicos para la consola portátil de Sony y bueno yo pues he invertido muchas muchas horas en dichos juegos aquí tenemos el 2000 el 2008 juegos muy continuistas pero mira por ejemplo en este ya incluían ciclismo en pista no sé si se aprecia bien porque estoy grabando con el móvil pero bueno ya veis que son juegos muy muy completos y no ocupan prácticamente nada de espacio en vuestra consola portátil en esta portada pues no trae ningún ciclista real trae pues simplemente un ciclista con el mayor de líder el mayor de sprint y el mayor de la montaña pero bueno juegos muy continuistas y muy muy buenos aquí tenemos el 2009 también incluye el ciclismo en pista mira aquí tenemos unos equipos creo que está por ahí el Astana el Kofidis el Kais Depar el equipo de Alejandro Valverde también está el Quitstep el Saxo Van y bueno equipazos aquí lo veis el ProCicline temporada 2009 todos ellos muy muy cuidados y con su manual cosa que en esa época se agradecía un montón y pasamos con el último que es el ProCicline temporada 2010 con Cavendish y Thor Cushok en portada ahí también está ahí pues licenciado por la Vuelta a España también el Tour y sigue siendo un juego de Cianide estos juegos siguen siendo de Cianide y distribuidos por Focus Home Interactive aquí lo vemos este juego de ProCicline temporada 2010 incluía por primera vez pues un podium después de cada carrera pues podíamos ver como subía nuestro ciclista pues a lo más alto aquí lo vemos también con su manual el disco de ProCicline para PSP y bueno son estos cuatro los juegos que hay no hay ninguno más hay juegos con diferentes portadas pero son de Francia y son los mismos juegos lo sé porque lo compré y me llevé un chasco cuando vi que era el mismo juego pero con diferente portada hay uno que pone ProCicline 2006 pero es el 2007 en realidad así que son estos cuatro los juegos que hay para PSP vamos a pasar con más juegos por aquí tengo vamos a ver tengo por aquí dos de mis juegos preferidos de los primeros que jugué en Playstation y era el Tour de Francia 2002 para Playstation 2 se nota un poco ya desgastado por el tiempo pero era uno de los juegos que más bien me lo pasé simplemente estaba el Tour pero era muy muy entretenido había ciclistas como Beloki como Armstrong ahí tengo la caja un poco rota pero bueno ya lo veis no sé si se lee bien no sé si se va a ver bien estoy grabando con buena luz pero no sé si pues la cámara aprecia los detalles y es un juego muy bueno aquí teníamos a nuestro ciclista y teníamos que ir pues mejorándolo creo que había velocidad montaña contrarreloj incluso y bueno era un juego muy muy bueno vamos a ver cómo está el disco y hace mucho que no juego yo la Play 2 ya no la tengo está un poco sucio tendré que limpiarlo hace mucho que no lo saco de su caja pero es uno de los juegos que más bien me lo he pasado y más cuando era pequeño que Cianide pues en ese momento estaba empezando a hacer juegos del Tour de Francia este no sé este nos decía Cianide este juego es de Konami es de Konami este juego pero bueno muy recomendable y también está este de Playstation 2 que es la continuación del 2002 simplemente hay dos juegos en Playstation 2 ese es el Tour de Francia ese es el Tour de Francia edición Centenary que es pues del de 1903 que es cuando empezó el primer Tour de Francia hasta el 2003 100 años de Tour de Francia aquí lo vemos juego muy continuista también pero me gusta me gustaba más el 2002 creo que es más bueno este también trae mejoras puedes mejorar tu bicicleta pero yo me quedaría con el 2002 que creo que tiene pues más esencia de ciclismo pues bueno gente empezamos por los juegos de ordenador empezamos por el PCM y aquí tenemos el primer PCM el primer juego de Cianide con más de 450 carreras más de 1000 ciclistas y más de 40 licencias oficiales este es el primer juego de PCM de Cianide Studio creo que era para Windows XP ya empezaba pues a hacer juegos de ciclismo desde bien temprano así que bueno aquí tenemos el primer PCM luego tenemos aquí el 2009 hay juegos de PCM pues desde 2007 2006 hay muchos juegos de PCM pero bueno el siguiente que tengo es de temporada 2009 aquí lo tenemos el 2009 también tenemos por aquí el 2010 con la misma portada que los juegos de PSP y bueno a partir de aquí tenemos también vamos a ver el 2011 es este de aquí el 2011 juego muy bueno es un PCM que sí que jugué bastante a comparación de los otros que prácticamente no le he invertido ni 10 horas a los juegos de PCM pues el 2011 era de los que más jugué y uno de los primeros pues que pude jugar porque este por ejemplo este primer PCM de aquí en esa época no tenía yo un ordenador suficientemente bueno para jugarlo así que iba a casa de un amigo que tenía pues el cabrón un buen ordenador y allí jugábamos los dos así que bueno este PCM lo disfruté en casa de un amigo luego los otros sí que los jugué pero muy mala calidad y a partir del 2011 pues es el primer PCM que pude disfrutar de verdad en ese momento era pues alucinante poder ver a tantos ciclistas a la vez en movimiento pasamos con el 2012 juego que en portada está Fabián Cancelara también con licencia oficial de la vuelta como siempre juego de Cianide y distribuido por Focus y también tenemos aquí ciclismo en fondo que es una revista de ciclismo de aquí a España así que bueno este es el 2012 luego tenemos aquí el 2013 con la misma portada del Tour de Francia para consolas ya veis del 2013 100 edición también tenemos por aquí el 2014 juegos muy continuistas y por último el 2015 no lo tengo y tengo dos juegos de la temporada 2016 uno que me enviaron y el otro que lo compré yo pero bueno son juegos muy baratos actualmente he visto por ahí muchos PCMs con pues con creo que me costaron 2, 3 euros incluso alguno 10 pero bueno juegos que están actualmente muy baratos y que los recomiendo si os gusta el ciclismo y tenéis pues un ordenador decente para jugarlo no requiere mucha potencia pero antes de comprarlo sí que pues mirad las estadísticas bueno los componentes que tenéis en el ordenador ya veis si tenéis suficiente potencia para jugarlo y por último tenemos el ciclismo un juego que nos decía NIDE un juego que es de ciclismo también de los primeros donde podías crear tus propias carreras en 3D más de 40 equipos y más de 1000 ciclistas también había tours, giro y vuelta no recuerdo si había pues licencias de equipos no pero creo que sí que podían poner pues el nombre de Tour de Francia de vuelta a España y bueno otro juego también bastante viejo y muy muy recomendable para esa época estos son todos los juegos de ciclismo que tengo no sé si lo veis pero hay bastantes hay una buena montaña voy a quitar esto estos son unos imanes que conseguí en la penúltima vuelta a España pero bueno como veis a ver si se enfoca bien si lo coge la cámara todo pero bueno estos son los juegos de ciclismo que tengo hay un montón aún hay más hay juegos por ejemplo de mountain bike y también de ciclismo en pista por ejemplo el downhill de Playstation 2 que era de Descensos en mountain bike que era también muy muy bueno voy a buscar un momento los juegos de ciclismo en pista y así os lo muestro vale gente ya han contado los juegos aquí tenemos el juego de London 2012 y como podéis ver hay modalidad de ciclismo en pista puede que algún día pues me decida subirlo y gráficamente era impresionante este juego del 2012 los ciclistas tienen más gráficos pues que a día de hoy que los juegos de Cienide estos ciclistas tenían unas físicas excelentes así que bueno este es un juego donde hay ciclismo en pista y bueno entre otras cosas atletismo también como veis voleibol natación y bueno y diferentes diferentes modalidades también tenemos por aquí el Summers Athletics 2009 que lo tengo para Xbox 360 y para Wii y aunque no aparezca aquí aunque no aparezca aquí estos juegos también tienen ciclismo en pista y varias modalidades y también aquí queríamos estar el Wii Sports Resolve que es un juego que todo el mundo que tiene una Wii pues ha llegado a tenerlo y aquí también había pues un minijuego de ciclismo muy muy divertido se podía jugar con dos jugadores y también muy muy recomendable y también tenemos aquí otro juego donde hay ciclismo en pista así que bueno gente esto es todo por hoy ya veis todos los juegos de ciclismo que tengo como siempre espero que os haya gustado decidme en los comentarios si tenéis vosotros alguno que yo no tengo porque seguramente sí hay un montón de juegos de Cyanide para ordenador principalmente y bueno yo no los tengo todos decidme en los comentarios si vosotros tenéis alguno que yo no tengo el juego más viejo de ciclismo es el Super Tour 3 que lo hizo solamente una persona hizo ese juego intenté grabarlo pero en Windows 10 no funciona solo funciona de Windows 7 hacia abajo así que no pude grabar el vídeo pero bueno el Super Tour 3 es un juego gratuito digital para ordenador y que todo el mundo pues puede descargárselo juego muy bueno que se pueden editar stats y carreras así que bueno gente como os digo aquí está mi colección decidme en los comentarios pues vosotros si tenéis alguno que yo no tengo decidme si os ha gustado mi colección y como siempre un like y un comentario os agradecen y hasta la próxima adiós